Hola chicos, miren pues tengo aquí unas judías verdes, tan ricas, las he puesto su aceite, su ajo, su sal, su colorcito, un caldo de pollo, y ahora vamos a hacer arroz amarillo con judías verdes y unas chuletitas de cerdo, ricas, ricas y muy sanos, recuerden, baratas, económicas, muy económicas y sanos. Hasta ahora, y ahora le echamos un arrozito, un arrozito tan rico, arrozito, 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 arrozito. Y lo mezclamos, lo mezclamos, lo mezclamos, 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 hasta que esté todo parejito, parejito, parejito. Y ahora le echamos su agüita, ya saben, recuerden, se echa agua, las cantidades de arroz que hayas echado, y echamos el agüita, poquito, 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 echamos más agua, 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 echamos agua. Agua, 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 ya está con su agüita y su adrezo, está muy bien, rica, ahora la vamos a dejar hervir, ok chicos, ahora nos vemos. Y recuerden que cuando ya está hirviendo nuestro arroz amarillo, tenemos que bajarlo al mínimo chicos, para que no se nos queme. Hasta ahora, ya pasó el tiempo necesario, ya está ahí nuestro arrozito preparado, listo, 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 para freírle las chuletitas de cerdo, que va a ir con chuletitas de cerdo, ensalada de tomate y de cebolla y pepino. Nada chicos, hasta ahora, vamos a hacer unos filetitos de cerdo, unos filetitos de cerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!